Muy bien, de acuerdo a lo que habíamos manifestado, aquí lo tenemos a Raúl. ¿Qué tal Raúl? Buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a ir apoyándonos en imágenes que están relacionadas con el primer set de este encuentro que Central disputó en su gimnasio. Recordamos, con unión de San Guillermo. Unión de San Guillermo, la categoría SU-16, Copa Provincia de Santa Fe, para la clasificación, para ir a jugar a Chapada Malaya. Bueno, no anduvo muy bien Central en el primer set, ¿no? No, no se podía acomodar el equipo, no podían recibir. Y al no recibir en el volei, es muy difícil armar una jugada. Está claro eso. Y en el segundo set, se acomodaron las chicas, empezaron a jugar el juego que tienen ellas. y, bueno, se lo ganó. Creo que por el mismo resultado... Exactamente, 25-18. Sí, no estaba seguro, pero era algo de idea, tenía que era así. Y, bueno, se jugó a un alto nivel. Ese es muy buen equipo. Ahí hay dos o tres chicas que juegan en selección nacional. Pero, bueno, Central, en cancha de Central, no es fácil ganarle. ¿Cuál son las chicas, o tu hija, que están en el equipo? La número 6 es Araceli, y la número 7 es Sofía, es la que está sacando ahora. La que le toca ahora sacar. El saque va con Sofía. Bueno, nosotros llegamos ahí en ese momento y preguntamos un poco, y la verdad que estaban ahí, lo vemos también a Palacio, que estaba preocupado. Estaba preocupado, pero, bueno, o sea, él sabe que el equipo contrario va a salir a ganar, indudablemente. Y hay que esperarlo. Hablar de Palacio, o sea, a nivel técnico, es palabra mayor, ¿no? Sin ninguna duda. La verdad que día a día lo estamos dando cuenta nosotros, como padres. Lo que sabe, no lo sabe nadie. Sin ofender a los demás técnicos ni nada por el estilo. Estoy dando mi punto de vista como papá y como seguidor del volei, de Central. Es muy exigente, eso sí, ¿no? Sí, en las prácticas siempre me dice, siempre tenemos charlas con él, que la hace como que estuviera jugando un partido. Si no, se queda en casa. Y después, bueno, los domingos o el día que se juegue un campeonato o una fecha de la Liga de Santa Fe, se ven los resultados. Se ven los resultados. Las chicas con dos o tres años menos jugando en categoría, como ser mi hija, Sofía, es su 14, y está jugando en su 16. Ahí jugó en su 16, juegan en su 18, en su 21 y en primera. Bueno, ese es el punto de vista de él. Las prepara así y, bueno, vamos a jugar a todos lados. ¿Cómo nace en tus hijas este entusiasmo, por un lado, y después ya podemos hablar casi de profesionalidad, más allá de que en el volei a este nivel no existe el profesionalismo, hablar de parte económica, ¿no? Sí, sí. Bueno, nace la que jugaba al volei, era mi señora. Y bueno, un día decidimos traerlas al club para que hagan un deporte y una vida social dentro de un club. Y bueno, salió esto. O sea, esto, si lo pensábamos antes de traerla, o si hablábamos antes de traerla que iba a salir esto, estábamos mintiendo a todos. Y día a día... Se fue dando así. Se fue dando así, se está dando así. Él siempre me dice que pueden dar, no solamente mi hija, todas mucho más de lo que están dando. Bueno, si le parece bien, cuando los señores operadores así lo designen, vamos con las imágenes, ya van a estar. Y eso sí, queda a cargo tuyo que nos vayas explicando. Este es el de Entai Brecht, ¿no? Sí, Entai Brecht. ¿Por qué se llega a Entai Brecht? Porque ganó un C cada uno. Entai Brecht se juega a 15. Y saca a San Guillermo, recibimos, armadora, pega a mi hija, Sofía, recibimos, ahí bloqueó Araceli, levantamos de vuelta y pasa Melina y Moza. Es una pelota bastante complicada esa cuando... El primer tanto a favor de ellos. El primer tanto a favor de ellos. Después de ese tanto, empezamos a jugar el juego nuestro. De esperar, de no desesperarnos. Ahí lo vemos al técnico también de San Guillermo. Ahí recibe Sofía y ahí remata Araceli, que ahí hacemos el uno a uno. Esta Belén Rubí. En Entai Brecht se juega a 15. En el partido, en el set normalmente... Se juega a 25. Ese es así el reglamento. Ahí va Chichi al saque, que es la armadora, ahí convierte. ¿Quién es la chica que saca? Porque es la Eberal. Esa es la Eberal. Hija de la MAFE y de Carlos Eberal. También es una chica que... Hasta el año pasado estuvo como suplente. No sé, vos la conocés por MAFE. Yo la conozco por Fernanda. Por Fernanda, sí. Hasta el año pasado estuvo jugando... Alternaba, por ahí iba suplente, por ahí iba de titular. Y bueno, ahora se afianzó... Y está jugando armadora titular en varias categorías. Hasta aquí iba central, creo, 2 a 1. 2 a 1. Ahí sacamos de vuelta. Ellos no pueden rematar. La levantamos. Ahí levantamos. Y ahí viene la jugada. Ahí está. Es el tapón que ellos le dicen. Que las chicas le dicen. Ahí tapó a Araceli o a Sofía. Porque fueron las dos hijas mías ahí a la red. Y ahí es como que se quebró el equipo de... De unión de San Guillermo. Ahí creo que íbamos 4 a 1. 4 a 1. 4 a 1. Y bueno, ahí ellos convirtieron. Un buen remate de una punta. Ahí se pone 4 a 2. 4 a 2. Un buen remate de una punta. ¿Y ubicás a algunas de las que están en la selección nacional de ellas? Sí. Es la chica de nota que siempre juega de centro. Y en esta oportunidad en todo el campeonato lo puso a jugar de punta. Que es la número 4. Ahí la que se dio vuelta. Ahí la que se dio vuelta, que ahí convertimos. 5 a 2. Ahí 5 a 2. O sea, el equipo ahí tenemos dos chicas U-14 y las demás son todas U-16. Ahí va mi hija Araceli a hacer un saque de potencia. Ahí la levantan. Ahí van a rematar ellas. Ahí la levantamos de vuelta. Ahí llega la armadora y remata a Sofía. Ahí levanta la armadora de ella, que es muy buena armadora. Es una chica que vino del lado de Formosa y la tienen ellos ahí en San José. Ahí convierte en ellos y se pone 5 a 3. 5 a 3 ahí. Porque el central tuvo un momento dado como un bajón, ¿no? Creo que fue en este momento. Ahí creo que ellos se pusieron a uno de central. No sé si lo conocés a ese hombre. Y siempre alentando. Habla más que el técnico, parece. Sí, sí, siempre alentando a las chicas. ¿Sabes qué pasa? Yo siempre le digo a ellas. Uno de afuera lo vive de una manera porque sabe de lo que ella juega. Porque no es el primer campeonato que las vamos a acompañar o que ellas van a participar. Es continuamente, continuamente acompañándolas. Ahí estamos, ahí convertimos de vuelta. Ya ahí creo que se puso 6 a 3 o 6 a 4. 6 a 4. 6 a 4. Algo así. Ahora vamos al saque nosotros, tal vez. Ahí se produce un cambio, sale Belén Rubí y entra esta chica, no me acuerdo cómo se llama. Es la flaca, Tribisó, ¿no? La Juli Tribisó. Ahí rematan ellos, levantamos y ahí convertimos de vuelta. Ahí la central se afianzó. Bueno, creo que ahí ya teníamos 3 o 4 puntos de diferencia en el Tigre. Estaba muy bien afianzado. Ahí sacan esta chica que es de Matilde, Miri Vallejo. Ella sacó como 3 o 4 saques porque convertíamos nosotros seguidos. Ahí va Melina Imó, que es una central que también está jugando muy bien, se está adaptando. Está entendiendo lo que quiere el técnico, lo que quieren los padres. Bueno, este es bien disputado este santo. Sí, sí, sí. Y estamos jugando con un equipo muy parejo. O sea, ellos a donde van también van con la idea de jugar la final. Nos salen... Bueno, ahí salimos, ahí... Hubo cambio de... A los 8 puntos se da vuelta. Ahí convertimos de vuelta. Es decir que podemos hablar que estaba algo... 9-4. 9-4. Ahí estamos 9-4. Porque justo se dio vuelta y convertimos nosotros. Ahí estamos 9-4. Ahí va el saque... No, el técnico de ellos pide... ¿Un minuto? No sé si es como en el basque. Pide un minuto. Ahí, bueno, da una explicación. Ese muchacho es el técnico de la Selección Nacional de Premenores. Ah, están... ¿Ese nivel tiene? Sí, ese nivel tiene. Y es técnico de mi hija, de Sofía, en Premenores. Bueno, yo tuve posibilidad de dialogar después con él. Bueno, acá otro tanto de central. Ahí ya estábamos el décimo. Creo que íbamos 10-5. Algo así, sí. Y ya el equipo ya estaba afianzado. Y bueno... Suponemos que la moral, en lo que respecta, cuando se va dando los tantos de estos, debe influir mucho también. Sí, seguro, seguro. O sea, la pelota se juega... Mímicamente me refiero. La pelota se juega de otra manera, se piensa. Viste, son cosas que... Ahí está otro más, ¿no? Ahí sí, bloqueamos y la pelota corrió por la red y se fue afuera. Pero al tener varios puntos de diferencia, se juega de otra manera, se piensa. Nuevamente, minuto. Minuto para... Pedido por el técnico visitante. Ahí sacamos de vuelta. Ahí convierte en ello. Un buen remate para... Ahí al lado se estaba jugando el partido que definía el tercer puesto, ¿no? Claro. Eran dos equipos de Rosario. Dos de Rosario. Inácea Grima de Rosario y Sonder de Rosario. En ese momento estaban los cuatro equipos jugando, que son los cuatro que clasificaron para ir a Chaparra. A Chaparra. Los cuatro. Los cuatro. Y bueno, tuvimos la suerte y la... Aquí está. Y la garra de... Estos tantos que son... Fundamental. Esos tantos ahí en la red son... Como que se disfruta el doble. Cuando vota Paja ahí, se disfruta el doble ese punto, porque... ¿Ahí cuánto estaría? Trece en... Y posiblemente estuviéramos trece a seis, trece a siete. Sí, porque después hay audio cuando va al... Que central ya convierte el... A ver si lo tienen el audio. Seguramente ahí la... Estábamos a trece, porque ya la hinchada estaba... Muy ansiosa de jugar, de terminar el partido, porque lo buscamos siempre al campeonato. Quiero aclarar que no es para justificar absolutamente nada, pero esto está hecho con una sola cámara, no estaba preparado para filmar, no se buscó una posición que hubiera sido la más ideal, ¿no? No, está bárbaro, me parece bárbaro que vayan y que hagan este evento, porque esto es algo de acá, de San Carlos, acá prácticamente es todo amateur, es todo... Aquí levantó un poco la gente de... Ahí convirtió San Guillermo. Creo que cuando íbamos trece a nueve, ellos hicieron uno o dos puntos más, y después me... Ahora me parece que Melina y Mo, ahí remata y toca la red. Al tocar la red, la que remata es punto para el contrario. Ahí está, claro, por la mano. Ahí erran el saque ellos. Ahí tenemos el catorce, ahí hacemos el catorce. Ahora sí ya podemos quedarnos con el audio, creo. Ahí hacemos el catorce, porque ya está todo planificado. Cuando se falta un punto para ganar el partido, lo que vos jugás es a que el rival se equivoque. Si podés convertir, está bárbaro, que ahí convirtió a Araceli. Ahí está, ahora sí vamos al catorce. Lo dejamos con el audio ambiente. ¡Bárbaro! 14-9 A un punto de Central de... Ganó, 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 ganó Central, ganó Central. Toda la alegría, toda la emoción, toda. El saludo del profesor de Palacio con el profesor de San Guillermo. Aquí está el profesor de San Guillermo. Y aquí está el profesor de las chicas. Realmente muy, muy, muy emocionado. El profe... El saludo del profesor con las chicas. Profe, dos palabritas. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Hicieron todo el mérito, no se llegó Pero muy bueno el trabajo de las chicas, ¿no? Sí, sí, nosotros vinimos a buscar clasificar a la Copa Argentina Y eso lo logramos Teníamos de llapa a jugar la final del torneo Creo que en el primer set fuimos claros vencedores Y marcamos una diferencia de bola y bastante importante Lamentablemente no lo pudimos sostener Y bueno, no nos alcanzó para llevar el partido Pero con lo que hicimos en el primer set Me quedo muy conforme porque si logramos mejorar ese O mantener ese nivel, estamos para cosas importantes ¿Cómo está el gole en San Guillermo? Está muy bien, está muy bien Clasificamos las tres Copa Argentina Salimos primero en 18, segundo en 16 y tercero en 14 En la provincia, así que para nosotros un orgullo Y bueno, ahora ya preparándonos para las Copa Argentina Es un deporte de mucho fair play Lo mismo que saludaba con Palacios Es así, ¿no? Sí, sí, la verdad que Habría gente que tendría que darse cuenta Que esto es un deporte de chicas Y que tendría que estar más tranquilo Sobre todo los padres Pero bueno Todo lo que hacen las jugadoras siempre es muy sano Por ahí hay gente que se dedica a ensuciarlo Pero lo que hacen las jugadoras y las chicas es muy importante Esto es todo amateur Sí, sin duda Esto es para crecer, para desarrollarse Para educarse también Y bueno, ojalá que todo el mundo lo pueda ver de esa manera ¿Su nombre? Eduardo Rodríguez Eduardo, muchísimas gracias No, gracias a usted Y el profesor de San Guillermo Aquí estamos Yo no conozco mucho el tema del gole Pero siempre recaemos en la figura Mario Muy bueno todo, ¿no? Sí, todo muy lindo Las chicas jugaron de primer nivel Y para salir campeón Así que bueno, estamos todos contentos Y espero que en Chapán Malal Nos vaya más o menos parecido Jugaron bien Esto le da el espaldarazo para ir a Mar del Plata Claro, vamos a Chapán Malal A Mar del Plata Tratando en lo posible Que como el número uno de la provincia Tratar de hacer barrer todos estos pergaminos Así que bueno Esto es muy bueno Tenemos dos categorías campeones de la provincia Sub-14 y Sub-16 Y también, por supuesto, el 18 Que también va Porque salió sub-campeón Así que bueno Estamos todos muy contentos Esto empieza en septiembre El 8 de septiembre Comienza la primera liga en 14 En el momento se complicó El primer set fue un tanto complicado, ¿no? Sí, el primer set no lo jugamos directamente Entramos con mucho respeto Hay muchas jugadoras de selección argentina Al frente Así que Hasta que después se acomodaron Y se acomodaron bien las chicas Así que ¿Y el resultado en el segundo a favor de ustedes? Sí El segundo set fue muy bueno Y el Taibre fue maravilloso Así que bueno Estamos todos contentos Conforme Espero que siga igual Bueno, lo tenemos grabado íntegro El último set Bueno, se lo voy a agradecer Que me lo pasen después, ¿eh? Así que muchas gracias por todo lo que hacen Por el bóligo Bueno, suerte y que sigan los éxitos Bueno, muchas gracias y saludos a todos Que están enlogando Algunas de ellas Aquí la de Central se quejamos Aquí está, a ver Toda, toda la alegría De las chicas aquí Tras haber logrado este campeonato Muy bien, y aquí le agradecemos la presencia naturalmente a Raúl Y una definición ¿Cómo se vive como padre este momento tan particular? Bueno, en primera instancia Siempre apoyando a las chicas A todo el grupo Y felices La verdad que Estamos A veces Como que nos sorprendemos De los logros De estas chicas Y de todo el grupo de padres Que se trabaja Codo a codo En todos los eventos Que organizamos En el gimnasio De Central San Carlos O la peña de pescado Sea lo que sea Últimamente estuvimos haciendo beneficio Para las chicas Para viajar a Chaparmalal Se clasificaron las tres categorías para ir Y bueno, estamos Al pie de cañón Como quien dice Viendo a ver Qué es lo que necesitan las chicas Para viajar Para competir Y para que ellas tengan bien Lo principal es que ellas tengan bien Y que el grupo sea unido Y la única forma de tener estos logros Acá no hay figura O sea Es un equipo que van para adelante Esa es la verdad de las cosas Y bueno, tenemos un cuerpo técnico Que realmente A donde vas Los mismos técnicos te lo Te lo dicen Me lo dijeron a mí Personalmente en Buenos Aires Estábamos en el Senar Y viene el profe de Boca Y me dice Ustedes tienen la suerte De que Viven en el lugar Donde está el mejor técnico De inferiores Del volei argentino Y bueno Si vos lo decís Es palabra mayor Que quiere que te diga Todos los logros Que ha Surgido del volei De central Estando él Bueno Agradecerle nuevamente A Raúl Su presencia Y estamos siempre A disposición De ustedes Bueno Muchísimas gracias Por la invitación Manucho Y déjame mandarle Un saludo A todas las chicas Anoche jugaron En 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 Santa Fe En su 18 Y su 21 Volvieron a ganar La costumbre de ganar Y esta noche Juegan en el Gimnasio de Central San Carlos Contra Villadora En su 18 Y su 21 Lo esperamos a todos Vengan a presenciar Este juego Que es tan lindo Tan apasionante Y bueno Vengan a alentar A las chicas Lo único que les pedimos